Hola que tal, muy buenas noches amigos seguidores del programa de Hugo La Carcachita nos encontramos en el municipio de San Pedro Choputla en el estado de Oaxaca haciendo una entrega más de esta bonita camioneta Nissan NP300 que viene directamente desde Tianguis de Autos Camionetas y Tracto Camiones Hugo en el estado de Michoacán en la carretera de Jiquilpan y Zaguayo del kilómetro 3 hoy 26 de abril del 2023 estamos haciendo entrega hasta las puertas del domicilio del nuevo propietario muchas gracias por su confianza después de 1300 kilómetros estamos haciendo entrega de esta Nissan NP300 a continuación unas palabras de la audiencia unas palabras del público para la audiencia muchísimas gracias señor por traer hasta acá la camioneta y le doy mil gracias señor Berna le doy mil gracias por traer hasta acá la camioneta ok muchas gracias hasta pronto buenas noches que le vaya muy bien gracias gracias gracias